Como hemos visto, en esta serie muchos pensadores cristianos han estado intentando justo eso. Pascal se alejó del dios objetivo de los filósofos y buscó un camino nuevo hacia un dios oculto, conocido por el corazón. Kierkegaard buscó mantener la trascendencia de Dios pero dentro de la esfera de la vida espiritual. El dios de Jung era una imagen enterrada en lo profundo de la psique de todo el yo que vamos a ser. El dios de Albert Spicer era una inspiración ética, la base de la voluntad de amar. Estos pensadores se estaban alejando del viejo teísmo cósmico y literal. En su lugar vieron a Dios como algo oculto en el corazón, con lo cual querían referirse quizá al ideal que guía el alma. Se ha ido configurando una nueva idea de Dios, pero tal vez nadie ha conseguido todavía explicarla de una forma satisfactoria. Bueno, aún nos queda otro filósofo, un personaje tal vez el más extraordinario de esta serie. En el otoño de 1908 vino aquí al laboratorio de ingeniería aeronáutica de la Universidad de Manchester. Tenía 19 años y se llamaba Ludwig Benjenstein. Era un tipo sociable, impulsivo, en esa época todavía rico. Era muy aficionado a la música, hizo muchos amigos, pero no tenía mucho que decir de su exótico pasado. Un tipo de la Viena de los últimos días del imperio austro-húngaro. Su padre era un magnate del acero. Sus nueve inteligentes hijos crecieron en medio de la mayor opulencia. Pero pertenecían a una nueva generación que rechazó esta cultura de la alta burguesía, prefiriendo el modernismo en el arte, el puritanismo en la moral, y la verdad y la sencillez en todas las cosas. Esta actitud aparece en la temprana elección de Wittgenstein de la ingeniería como una profesión honrada. En Manchester diseñó y comenzó a construir un motor de reacción propulsado por la punta de las paletas. Treinta años después aviones como el Faire Gerundine fueron construidos sobre ese principio. Pero en 1910 era demasiado pronto y la vida de Wittgenstein estaba a punto de cambiar. Para diseñar su propulsor necesitaba saber matemáticas. Cualquier matemático corriente solo hace matemáticas, pero Wittgenstein se hizo a sí mismo la fatal pregunta. ¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué son tan poderosas? ¿Y qué son los números? Wittgenstein era el tipo de hombre que, casi sin darse cuenta, llega directamente a la cima. En el otoño de 1911 había descubierto quién era el mejor filósofo de matemáticas vivo y simplemente se presentó como estudiante ante Bertrand Russell en Cambridge. Era un tipo curioso y sus nociones me parecieron extrañas. Se acercó a mí y me dijo, por favor, ¿quiere decirme si soy un perfecto idiota o no? Porque si soy un perfecto idiota, seré un aeronauta, pero si no lo soy, seré filósofo. Le dije que escribiera algo sobre algún tema filosófico en las vacaciones. Tras haber leído solo una frase le dije, no, tú no debes ser aeronauta. Aunque Wittgenstein pasó muchos años en Cambridge, nunca se sintió a gusto con el aspecto del clan, ritualista y exclusivista de la vida académica. De hecho pensaba que era corrupta y prefería la ciudad a la toga. Al igual que Nietzsche, sentía una gran necesidad de libertad. Nunca se casó ni tuvo una casa. Le gustaba vivir en pensiones, mudándose constantemente y desapareciendo con cierta frecuencia. Cuando estalló la guerra, se alistó como voluntario en el ejército austriaco. Ahora tendré la oportunidad de ser un ser humano decente, ya que me enfrento cara a cara con la muerte. Que el espíritu me ilumine. Entended a la gente. Cuando uno sienta deseos de odiarla, que intente en su lugar entenderla. Estad en paz con vosotros mismos. Pero ¿cómo encuentra uno la paz en su interior? Solo si uno vive de una forma que agrade a Dios. Solo así se puede soportar la vida. La guerra había destruido el mundo en que Wittgenstein había crecido. Su vida cambió. Repartió su dinero y se hizo maestro de escuela rural en Austria. En esa misma fecha publicó el Tratado Lógico-Filosófico. Este famoso libro es el último gran intento de defender la opinión tradicional de que el lenguaje puede copiar la realidad de forma precisa y completa. Aquello que puede contarse puede contarse de forma clara. Aquello que no puede contarse de forma clara no está en este mundo y uno debe permanecer callado al respecto. Cuando unos años más tarde Wittgenstein diseñó y construyó esta casa para su hermana, dio a su doctrina una forma visible. El enfoque de Wittgenstein de la arquitectura era estrictamente funcional. Todo tenía que ser diseñado de nuevo para la mayor sencillez. Todo hasta el pestillo de esta ventana y después construido con precisión. Y el resultado no es inhumano. Las puertas y las ventanas se ajustan a la forma del cuerpo humano. Con dobles ventanas para conseguir aislamiento y silencio. Y debajo de ellas, los radiadores. Todo es exacto, conciso y sublime como la filosofía de Wittgenstein. Y al igual que con la filosofía, lo que queda fuera es más importante incluso que lo que queda dentro. La opinión del mundo debe reservarse para el mundo. Concebir este como un todo limitado es lo místico. ¿Cuál era el significado de Dios en la primera etapa de la filosofía de Wittgenstein? La casa nos da una pista. Al poco rato, la tranquilidad geométrica de este lugar comienza a recordarnos una mezquita. Un lugar en donde Dios es tan ensalzado y trascendente que ninguna imagen es posible. ¿Puede imaginarse una idea de Dios tan exaltada en la que la sensación de su presencia y la de su ausencia coincidan? O dicho de otra manera, con su extrema exactitud, la casa crea una sensación. Da una idea de la norma absoluta de la pureza, por la cual la vida humana debe guiarse y juzgarse. Wittgenstein dijo una vez que le gustaba la idea de una religión silenciosa. El silencio no dice mentiras. El silencio no engaña. Pensamos que, aun cuando todas las posibles preguntas científicas han sido contestadas, los problemas de la vida siguen totalmente intactos. Por supuesto que no quedan preguntas. Y esto en sí es la respuesta. La solución del problema de la vida se ve en la desaparición del problema. Aquello de lo que no podemos hablar, debemos callarlo. En 1929, cuando contaba 40 años, Wittgenstein reapareció de improviso en Cambridge, tras una ausencia de 16 años, y pronto comenzó a enseñar. A partir de 1933 se corrió el rumor de que en sus clases en el Trinity College estaba desarrollando una nueva filosofía, completamente nueva. Las clases tenían lugar en esta habitación, al comienzo de las escaleras K, en Hewels Court. Junto a la ventana, su escritorio, las cajas de zapatos en donde guardaba sus notas, y la silla en la que solía sentarse habitualmente. La austeridad y sencillez de la habitación, que era su propia sala de estar, a la vez que su aula, reflejan su personalidad y estilo de vida tolstoianos. Según iban llegando los estudiantes, cogían una silla de madera plegable, de las que había junto al descansillo. Era poco aconsejable llegar tarde. La clase se reunía dos veces por semana, en una sesión agotadora de dos horas. Sabemos que Wittgenstein planeaba estas sesiones cuidadosamente, porque los apuntes de los estudiantes publicados concuerdan con sus manuscritos inéditos. Pero durante las clases, Wittgenstein pensaba en voz alta, y de vez en cuando atemorizaba a sus estudiantes con preguntas como, ¿qué es la filosofía? He aquí un ejemplo. Todos los días preguntamos a otros la hora y nos responden sin vacilación. Pero si un día nos preguntamos a nosotros mismos qué es el tiempo, de repente parece que tenemos que cargar con un auténtico problema filosófico clásico, y por cierto, muy difícil. Wittgenstein dice que estos problemas surgen tras una enfermedad del lenguaje, un mito que nos ha mantenido cautivados. Estamos atrapados en la idea de que las palabras son nombres, y de que el significado de una palabra es la cosa que representa, y comenzamos a investigar lo que esa cosa puede ser. Había mantenido tal punto de vista, pero ahora estaba intentando deshacerse de él. En su lugar, nos pide que veamos las palabras como haciendo trabajos. Las palabras son herramientas de diferentes tipos. Las palabras son como piezas de ajedrez. El significado de una pieza es su poder, el papel que puede jugar para prolongar el juego. Todo el lenguaje es así. Jugamos con él. Nuestro lenguaje es una función de la forma en que vivimos. Es una herramienta de la interacción social. Esto puede parecer bastante abstracto, pero de hecho lo cambia todo. La vieja teoría del significado evocaba grandes abstracciones nebulosas de las que se preocupaban después los filósofos. Pero el nuevo punto de vista de Wittgenstein es estrictamente práctico. Mirad cómo funciona el lenguaje. Si sólo pudierais ver eso claramente, veríais todo lo que hay que ver. Mirad a la gramática de los términos éticos y términos tales como Dios, alma, mente. Uno de los principales problemas es que tomamos un sustantivo para que corresponda con una cosa. Las palabras alma y mente han sido usadas como si representaran una cosa, una cosa gaseosa. ¿Qué es el alma? Es una pregunta engañosa. ¿Así que, en qué se convertirían la moral y la religión a través de este nuevo punto de vista? Podéis imaginarlo. Wittgenstein sentía un profundo respeto por la práctica de la moral y la religión, pero al igual que Tolstoy, tenía un profundo recero de la teoría. En general, piensa en las creencias religiosas no como hechos, sino más bien en términos de la función que desempeñan para configurar nuestras vidas. Hasta hace poco, no se supo mucho más que eso. Pero muchos de los fragmentos de las observaciones de Wittgenstein y sus notas privadas acerca de la religión han salido a la luz. Explican con qué profundidad su pensamiento sobre la religión estaba fijado en la vida cotidiana. Uno de mis alumnos, siguiendo mi consejo, ha ido a trabajar a Wolbott. Eso es lo que debéis hacer. Intentad conseguir un trabajo en unos grandes almacenes donde os encontraréis con gente corriente. ¿De qué os vale estudiar filosofía si para lo único que os sirve es para permitiros hablar con cierta plausibilidad acerca de algunas preguntas de lógica, etcétera, etcétera? Y si no mejora vuestra forma de pensar sobre las preguntas importantes de la vida diaria. Es más difícil de ser posible pensar de forma realmente honesta en vuestras vidas y en las de otras personas. Y el problema es que pensar sobre esas cosas no es nada emocionante sino algo realmente desagradable. Dios concede al filósofo clarividencia en aquellas cosas que están delante de los ojos de todo el mundo. No para saber cómo es el mundo sino lo que es. Renunciar a las pompas y vanidades de este mundo perverso pensad qué implica esto realmente. ¿Quién de nosotros hoy en día piensa en hacer tal cosa? Todos queremos ser admirados. San Pablo dijo muero a diario. Pensad lo que eso debe haber significado. Todo lo que vosotros y yo podemos decir es que la religión del futuro no tendrá sacerdotes ni pastores. Creo que una de las cosas que vosotros y yo tenemos que aprender es que tenemos que vivir sin el consuelo de pertenecer a una iglesia. El cristianismo no es una doctrina no es una teoría de lo que le ha ocurrido o le ocurrirá al alma humana sino una descripción de algo que de hecho está ocurriendo en la vida humana ya que la conciencia del pecado es un hecho real y también lo son la desesperación y la salvación a través de la fe. Tal vez podamos decir sólo el amor puede creer en la resurrección. Esto sólo puede tener lugar si uno ya no descansa a su peso sobre la tierra sino que se suspende del cielo. Entonces todo será diferente y no causará asombro si uno puede hacer cosas que ahora no puede. Un hombre suspendido parece lo mismo que uno que está de pie pero la interacción de las fuerzas dentro de él es, sin embargo, bastante diferente de forma que puede actuar de modo totalmente distinta que un hombre de pie. Un pensador religioso honrado es como un funambulista. Parece como si no caminara sobre nada sino sobre el aire. Su apoyo es la cosa más fina e imaginable y no obstante es posible caminar sobre ella. Cuando en 1949 Wittgenstein supo que estaba gravemente enfermo de cáncer le dijo a su médico que no quería morir en un hospital. Este le ofreció una habitación en su propia casa cuando llegase el momento. Pasó más de un año y pocos meses antes de su muerte Wittgenstein llegó a alojarse en esta habitación. Aquí siguió trabajando hasta dos días antes de su muerte. Wittgenstein al igual que Nietzsche fue un personaje solitario apasionado e irresistible. A ambos les atormentaron las preguntas esenciales de la vida. Nietzsche se volvió loco intentando abrir un camino nuevo a través de ellas. Wittgenstein tomó una ruta diferente buscó una cura. Treinta años antes había escrito que la respuesta al enigma de la vida está en la desaparición de la pregunta. Así que pacientemente desembrolla nuestras ilusiones y nos obliga a volver a la realidad ética de todos los días. cuando veamos que nuestra vida común lo es todo el darse cuenta de eso es la religión. El punto de vista de Wittgenstein es muy prosaico y muy agnóstico. Todo lo que podemos ver claramente es cómo actúa nuestro lenguaje en nuestros juegos. Así que podemos ver cómo actúa la creencia en Dios y cómo debe configurar nuestras vidas. Pero entonces debemos quedarnos ahí. Incluso hoy en día mucha gente encuentra este nuevo punto de vista desconcertante. Wittgenstein es tan claro que la creencia en Dios requiere una conversión de la vida. La verdad la integridad interior. Es igualmente claro cuando dice que eso es todo lo que hay que contar. Debemos curarnos del viejo impulso especulativo y metafísico. ¿Cómo le llamaremos? ¿Dirían que esto es agnosticismo religioso o un misticismo de todos los días o simplemente que es y siempre ha sido la verdad el asunto?